Señores, sonará interesante, pero esto apenas comienza. ¿Y con qué me refiero que apenas comienza? Yo sé, yo sé que el régimen está moviendo sus figuras, yo sé que esta gente se está moviendo de mil maneras para lograr perpetuarse, vamos a hablar de esto más adelante, tienen a Dios dado cabello, como yo decía, haciendo campaña, pero tienen a Dios dado cabello haciendo más aún, y Dios dado está tratando de hacer más para que digan que él vale dentro de ellos. En estos momentos, dentro de las filas del régimen hay nervios, y no solo por perder unas elecciones, sino porque lo que es Dios dado, padrino, Jorge y Nicolás Maduro, explicado yo el día de ayer, se la están jugando en cierta manera y están buscando lo necesario. El único que es intocable es padrino López, quiero aclarar. De resto, hasta Maduro es movible, hasta este momento, quiero aclarar. Pero aquí hay que entender lo siguiente, ver a Dios dado, ver a Jorge Rodríguez seguir con su lloriqueo por múltiples circunstancias que han pasado, dejan mucho en qué pensar, y es que ya comienzan a aparecer las primeras encuestas electorales. Sí, las primeras encuestas electorales. Lo que dije anteriormente es para que lo tengamos en cuenta, porque vienen más noticias a continuación. Así que muy atentos, porque vamos con las primeras encuestas electorales reales, no sacadas por el régimen de Nicolás Maduro, claro. Ustedes saben que Nicolás sale diciendo que él tiene respaldo, que las encuestas, no, no. O sea, encuestas controladas por el régimen, o encuestas pagadas por un régimen, o encuestas hechas por los mismos del régimen, no cuentan. Cuentan es la que usted y yo hacemos. Como yo decía hace unos días, un día de ayer si no estoy mal, usted hace una encuesta, usted en su cuadra, en su zona, usted hace una encuesta en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus estados de WhatsApp, en lo que usted quiera hacer. Y usted va a encontrar un alto porcentaje mínimo, mínimo de un 32, 38, 40% en respaldo al candidato que monte María Corina, o sea, en este caso, en el candidato que es Edmundo. Ahí usted tiene un análisis sencillo de cómo está el pensamiento político. Pero vamos a hablar de lo siguiente, ¿sí? Se celebrará en toda Venezuela este 28 de julio el que vamos a poder sacar a Nicolás Maduro. Fe y esperanza. En unas elecciones libres, democráticas, con la participación de todos los venezolanos como testigos. Y todos juntos somos más. Nos muestra una de las encuestadoras en estas primeras medidas, en estos primeros cambios, respaldos, no respaldos, al 62% para Edmundo González Urrutia. Estamos hablando de que está haciendo la campaña María Corina. Y vamos a hablar de esto porque Diosdado salió diciendo, no, que la haga, bueno, vamos a esperar. No voy a soltar la sopa todavía, la sopa es para el siguiente video. Edmundo González con un 62% y Nicolás Maduro con un 20%. Con una figura relevante, estadísticamente, según este audio, del resto de las opciones se encuentran en lisa. O sea, no les interesa a la hora la verdad porque sabe que no tienen peso político. Adicional a todo este mundo de encuestas, nos ofrece como dato de participación política que 75% está totalmente dispuesto a votar en las presidenciales. Más 14% que quizás lo haría, generando este dato un clima potencial de participación que pudiera llegar a un 89% en las primarias de cambio, algo realmente espectacular. Pero es que es evidente. Usted pregunte. Yo pregunto. Y no la voy a hacer la encuesta hoy, la hacemos mañana. ¿Usted estaría dispuesto realmente a salir a votar? Y yo sé que la gente está ansiosa de participar en este juego, de participar en esta fiesta electoral. Porque es una fiesta de la cual hay un hito de esperanza. Hay un grito de esperanza. Porque es sacar a un régimen que solo ha traído hambre y miseria. ¿Sí me entienden? Por primera vez en 20 años en Venezuela estamos viendo algo maravilloso y es la polarización en un proceso electoral. ¿Es que es tanto el anhelo de sacar a Maduro? Estas primeras cifras de intención de voto así lo están reflejando. La sociedad venezolana ha venido experimentando cambios. y esto es lo bonito en sus procesos actitudinales hacia la política y la democracia. Algo que Maduro conoce y sabe que es real. Tienen a Jorge, tienen a Diosdado haciendo campañas políticas y manejándose debajo de la cuerda. No tienen nada. Los venezolanos de nuestro país quieren votar sin duda alguna. Este estudio de Daticor es una muestra de ello. Pero también han compartido resultados previos en los que la intención de voto ha venido aumentando paulativamente. A la par. Son dos las opciones que están aglutinados o aglutinando. Las preferencias populares dejando de lado el momento terceras opciones. Habrá que seguir de cerca si esta tendencia se consolida o se mueve. Para mí se va a mover. ¿Qué tendencia? La del mundo. Porque el mundo para el mundo y todos con el mundo. Esa tendencia se mueve. ¿Y saben? Hay algo muy particular que ese 20% para Nicolás Maduro no es así. Porque hay gente que los llaman y le preguntan y por temor, por miedo, dicen no, sí, con Nicolás. Y cuando llegan al sitio es todo lo contrario. Cuando llegan a la cajita, a la maquinita, es todo lo contrario. porque es imposible tapar las sillas de luz. La falta de un sueldo justo y digno. Lo que hizo Nicolás Maduro nos demuestra primero que hay incapacidad en el gobierno y segundo que no tiene aprecio por cambiar las cosas porque el sueldo mínimo habiendo la posibilidad no lo hizo. Ojo con eso también, ¿no? Esto, como decía en un principio, apenas está comenzando. Lo cierto del caso es que faltan muchas semanas aún para el 28 de julio pero estamos cada vez más cerca aún. El desarrollo de esta estrategia es evidente y es que vamos a seguir al juego porque en este juego Nicolás lo tiene perdido desde hace mucho tiempo y es tiempo de demostrar que se puede sacar a Nicolás de momento en mundo sobre Nicolás por muchísimo y ellos tienen que aceptarlo en su debido momento. Maduro no tiene respaldo ni pueblo ni nada y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, llegar hasta este punto de este llamado a libertad, la frase del momento, la frase del día. Propicia estas horas dice de la siguiente manera en esta vida muchas veces perdemos ciertos sentidos, sentido de pronto a la pertenencia, sentido a seguir adelante o incluso ese sentido que nos lleva hacia lo más profundo para llegar hasta lo más lejos. por eso por eso mi llamado en este momento es que pares lo que tengas que hacer para recuperar ese sentido, esa humanidad, esas ganas de seguir. A veces es necesario emprender un nuevo camino con grandes sonrisas en grandes momentos. Son buenos momentos para nunca declinar, solo parar y ayudar si es necesario con estas oportunidades que nos muestra el día a día y la oportunidad solo es el hecho de estar vivos debe llevarnos hacia algo maravilloso y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo y hasta una próxima. ¡Gracias!